Con gran entusiasmo, la Asociación Pro Hospital de Pérez de León recibe 900 millones de colones de la Junta de Protección Social para diferentes proyectos y equipos. Uno de los más importantes es la ampliación del área de cardiología del Hospital Escalante Pradilla. Para ello, ya se cuenta con el área que se ubica donde anteriormente funcionaba el servicio de emergencias. Desde el 2018 se anuncia este proyecto y todo indica que en este 2020 ya se va a concretar. Ya se firmó el convenio entre la Junta de Protección Social que aportará los recursos, la Caja Costalicense Seguro Social y la Asociación Pro Hospital. En una primera etapa se espera una inversión de alrededor de 400 millones de colones, según explicó la presidenta de la Asociación, Iliana Hidalgo. El proyecto también incluye la compra de nuevo equipo especializado para la atención de los pacientes de cardiología. También como parte del aporte de la Junta, se lleva a cabo la compra de nuevo equipo para otras áreas como el servicio de emergencias, medicina y ortopedia. Más equipos de tecnología de punta para el servicio de emergencias, tenemos como unos cinco equipos para cirugía, una mesa de ortopedia con todos los accesorios, mucho sonido, mucho sonido más. Tenemos para emergencias, tenemos videolaridoscopios, tenemos un encefalograma. En la Junta afirman que ellos trabajan en la presentación de proyectos. Nosotros somos los que incentivamos y promocionamos esos proyectos ante la Junta. Esos proyectos normalmente tienen una duración como de un año, año y medio para concretizarse. Pero sí, siempre hemos tenido la ayuda de la Junta de Protección Social. Hemos recibido también otras ayudas por parte de la Embajada de Japón en varias ocasiones. Siempre estamos pendientes de ofrecerle a los usuarios de la caja y principalmente del hospital, ofrecerles equipos de alta tecnología. Para el hospital esto es muy importante, Carmen, porque esto implica no solamente dar un excelente servicio con estos equipos que muchos hospitales no cuentan con ellos. La Presidenta de la Junta afirma que estos equipos son muy importantes. Lo más importante es que, por ejemplo, parte de estos equipos son tres videolaridoscopios, ¿verdad? Que eso viene a sustituir lo que es el equipo que utilizan para tracheotomías, ¿verdad? Este tipo de videolaridoscopios es como una gastroscopía que mete en un aparatito y que es más fácil, menos contaminante para el médico, más seguro para la persona, menos invasivo, menos perjudicial. O sea, son equipos que definitivamente van a mejorar la calidad de los enfermitos. ¿Cuánto esperan ya tener los equipos en sí, Doña Eliana? Ya tenemos el 80%. Ya tenemos el 80%. Tenemos, por ejemplo, en emergencia ya llegó, por ejemplo, el compresor torácico. Teníamos dos compresores torácicos, ¿verdad? Tenemos los ultrasonidos, los encefalograma, el electro. Prácticamente el 80% ya vinieron los equipos. Ya el 80% de los equipos están en el centro médico y se está a la espera de iniciar con el área de cardiología.